Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas un día más al canal de Jazz Red donde aprender sonido e iluminación es la hostia. El día de hoy os vuelvo a traer un producto de la gente de Sheep que me ha mandado, que son estas cabezas móviles tipo wash. Vamos a ver a continuación y vamos a desvelar toda su potencia y sus posibilidades. Y no te olvides que si tienes cualquier duda del producto de Sheep puedes dejármelo bien por los comentarios o bien por un correo electrónico que os voy a dejar en la descripción del vídeo para que podáis mandarme vuestras consultas y vuestras dudas. Así que no te muevas y vamos a verla en profundidad. Bueno y aquí tenemos el unboxing de esta maravillosa cabeza móvil. Como siempre nos viene una caja, bueno pues una caja de cartón sencillita, tampoco queremos mucho glamour en esto. Pero lo que sí nos interesa es la protección que trae. Y veréis, trae este corcho por arriba con espuma bastante gruesa y bastante robusta. Voy a apartar eso por un lado y vamos a ver qué va teniendo. Aquí tenemos el enganche rápido para colgarlo a la garra y sin tornillo hacerle enganche rápido. Voy poniendo por aquí. ¿Qué más trae el paquete? Trae un cable DMX de bastante buena calidad, la verdad. No pidamos unos cabezales neutros, pero tiene bastante buena calidad. ¿Metro y medio más o menos, no? Sí, yo diría que sí. ¿Metro y medio quizás casi dos metros? También viene un power con no muy largo, un metro más o menos, pero suficiente para hacerla funcionar. Y aquí sí que tenemos el producto en sí. Viene, vamos a sacarlo con cuidado, por aquí. Viene, a ver, quito la caja. La caja, como veis, aquí también lleva corcho por dentro bastante bien. Y aquí tenemos nuestra cabeza móvil, que ahora voy a pasar a enchufarla y vamos a comentar con más detalle todas sus características y verla en funcionamiento. Vamos para allá. Bueno, pues como os decía antes, estas cabezas tipo wash son el modelo 36x18, que cuentan con 36 leds de un total de 18 vatios de potencia cada uno, dándole así un consumo total de 520 vatios. Cuentan con zoom, aparte de sus seis colores, RGB, blanco, ámbar y ultravioleta, y tienen un zoom que hace que sean muy polivalentes. Con un peso total de 8,4 kilos y también cuentan con pantalla. En la pantalla táctil podemos seleccionar distintos modos de funcionamiento, el canal de MX al que queremos asignarla, más también tenemos un pequeño ajuste manual para comprobar todos los ajustes de la cabeza, el cambio de idioma y un factory reset. Tienen un precio total de 242,88 euros y podéis adquirirla desde su web. Tenéis enlaces en la descripción. Vamos a ver ahora un poquito más de su funcionamiento y sus posibilidades para que veáis lo polivalentes que son estas unidades. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!